Y esa lucha ya preciosa Tengo como olvidarla Ay si ella quiere yo me la llevo Y si no quiere solo me quedo Ay si ella quiere yo me la llevo Y si no quiere solo me quedo Ay si no quiere solo me quedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, si ella quiere yo me la llevo y si no quiere solo me quedo. Ay, si ella quiere yo me la llevo y si no quiere solo me quedo. Ay, si ella quiere yo me la llevo y si no quiere solo me quedo. Ay, si ella quiere solo me quedo. Ay, si ella quiere yo. Ay, si ella quiere yo me la llevo y si ella quiere solo me quedo. Ay, si ella quiere solo me quedo. Ay, si ella quiere solo me quedo. Ay, si ella quiere solo me quedo. Yo tengo mi acordeosito, yo tengo mi acordeosito, yo tengo mi acordeosito, yo tengo mi acordeosito, pero pa' tocarlo yo. Ay, yo tengo mi acordeosito, yo tengo mi acordeosito, yo tengo mi acordeosito, pero pa' tocarlo yo. Ya llegó el niño bonito, llegó el niño bonito, llegó el niño bonito que esto yo me regaló. Llegó el niño bonito, llegó el niño bonito, llegó el niño bonito que el doño me regaló El niño bonito, llegó el niño настроito y no se lejoraron y yo me lo regalo yo me lo regalo yo me lo regalo y yo lo tengo que cuidar me lo regalo yo me lo regalo me lo regalo yo lo regalo y lo tengo que cuidar me lo travo el niño dio me lo travo el niño dio me lo trajo el niño dio al régimen de navidad Gracias por ver el video. 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 Gracias.